...y el grupo de hilanderas que hace tanto tiempo vienen trabajando con los productos de la lana hilada de oveja. Yolanda Merelles, buen día, bienvenida al aire de Nacional. Hola Liliana, buen día para vos y para toda la audiencia del programa de Radio Nacional. Bueno, queríamos un poco contar la actividad, porque tal como hemos visto en algunas publicaciones, las hilanderas cuentan que la pandemia no las detuvo, siempre buscaron la manera de trabajar. Bueno, quizás en los peores momentos de esta pandemia, cada una en su lugar, en su domicilio, habrá seguido con la tarea para aportar luego al grupo en general. Así que, bueno, ¿cómo trabajaron toda esta etapa de pandemia que aún sigue? Pero, bueno, algunas cositas ahora se están permitiendo y quizás ustedes también están de a poco retomando en grupo la actividad. Sí, como vos decís, pandemia lamentablemente nos trajo muchísimos problemas, creo que a todos los habitantes, no solo de nuestro país, sino del mundo. Pero bueno, nuestra idea y la idea que siempre tenemos es que nuestro grupo pueda continuar. Es uno de nuestros propósitos. Entonces, como por suerte la mayoría de las integrantes del grupo tenemos herramientas en nuestras casas, lo que hicimos al principio fue seguir trabajando desde nuestros hogares. Seguir hilando, tejiendo. Seguimos trabajando en las casas, por suerte la mayoría, no todos, pero la mayoría de las hilanderas, de los hilanderos tienen ruecas o usos en sus casas, están las que seguimos tejiendo. Y bueno, así de a poquito vamos sobrellevando esta pandemia. Ahora, cada vez más, volvemos a nuestras actividades. Así que la idea nuestra es que esto no se corte, que continúa. Por eso le ponemos todas las ganas para que existiera. Bueno, ¿y cómo hacen para comercializar las prendas? Bueno, últimamente estamos haciendo un muy buen uso de las redes sociales. Tenemos nuestras páginas de Facebook, después a través de WhatsApp. Bueno, hay gente que tiene muchos conocidos en otros lugares. Entonces, subimos las publicaciones, se ha comunicado mucha gente de distintos lugares, nos avisan, nos hacen los pagos por mercado pago. Y nosotras les enviamos por correo o por donde ellos nos digan, les enviamos las ganas o las prendas que nos piden. Este invierno, bueno, también, el tema de la pandemia, que no hizo tanto frío, no fueron muchas las ventas, pero el año pasado, por ejemplo, vendimos muchísimas cosas a través del teléfono y de las redes sociales. Yo siempre digo que a veces hay que saber hacer un buen uso de las redes. Seguro. Bueno, es la tarea que realizan las hilanderas de Camán, Somó, aquí en Gregores. Este grupo de gente que, como decíamos, están muy comprometidas con este espacio. Más allá de que, bueno, quizás se han incorporado al grupo por una cuestión de que les gusta la actividad, luego el compromiso fue creciendo y hoy tienen una marca y están trabajando con esto, promocionándolo también. Leíamos que, bueno, ya cuentan con el etiquetado para las prendas. Sí, ese es uno de nuestros últimos logros. Es como que cada vez querés ir agregándole cosas que tenga y agregarle el valor a la lana, ¿no?, que es la materia prima. Siempre decíamos qué lindo sería poder tener nuestra marca en las prendas y, bueno, vimos y nos dieron algunos datos de talleres que se dedican a hacer este tipo de cosas. Así que nos comunicamos, demandamos nuestro logo y hoy, por suerte, cada una de las prendas que sale del taller sale con nuestra etiqueta. Para nosotros realmente es un gran logro porque es como que vas viendo que esto crece, que no decae y eso es lo que nosotros queremos, que esto crezca. Así que estamos súper chochas que ya todas las prendas van a salir con nuestra marca. Bueno, y estas prendas confeccionadas en lana de oveja hilada y en forma artesanal son para toda la familia, desde los más chiquitos hasta, bueno, no hay límite de edad, digamos. No, 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 es para los más chicos, para los más grandes. Vos podés encontrar en el taller desde un suéter para un bebé recién nacido. Tenemos una de nuestras hilanderas que realmente hila muy fino. Se está hilando mucho lana merina, que es una pica, porque la gente a veces te dice, no, no me gusta, pero es plana pica. Bueno, el merino no es áspera, por lo tanto es un trabajo muy delicado. Hay una de las chicas que hila muy fino y se ha dedicado a hacer todo ropa de bebé, mantilla para recién nacidos, escarpines, bueno, tenemos gran variedad de prendas. Y después vas a encontrar todo lo que nos piden siempre, los chalecos para hombres, ahora, bueno, estamos haciendo chalecos para mujeres, medias, bolinas, bolsos morales, lo que se te ocurra. Y usamos técnicas de dos agujas, crochet y telar. Déjame que te cuente, hace poquito un grupo de integrantes hicieron un curso online de telar. Entonces, bueno, todo eso, como te decía, lleva a que el grupo se vaya entusiasmando, se va afianzando y que cada vez queremos que estén un poquito más. Bueno, seguramente están con expectativas, bueno, de cuando se pueda poder salir. Sabemos que, bueno, como decías, el grupo va creciendo. Han comenzado muy despacito con esto, pero siempre muy firmes con un propósito, que es lo que van logrando. Y, bueno, la idea será seguramente poder expandirse o salir ya cuando se pueda con las prendas a otros puntos o están haciendo envíos igualmente a otros puntos del país. Sí, sí, hacemos envíos. Y, mira, ahora, por ejemplo, fuimos invitadas para participar a la feria del Festival Nacional de la Esquila, que se hace en Río Mayo. Y nos invitaron para que la lana, con la cual una artesana de Río Mayo, en telar mapuche, va a confeccionar el poncho para la reina del festival, que la lana salga de este taller. Entonces tenemos a una de nuestras pioneras del grupo, a Belita, que ya está hilando los dos kilos de lana. Ella tiene que fotografiar cada proceso que realiza y eso va a ser todo enviado al festival y se va a mostrar allá. A su vez nos invitan para que en una semana demos un pequeño taller de hilado. Te imaginas que para nosotros, de todo, ya las chicas han participado en otras oportunidades de este festival y en realidad estamos recontentos de poder hacerlo y de poder mostrar lo que hacemos, porque realmente nos enorgullece cuando podemos mostrar qué es lo que hacemos. Que puede gustar o no, pero es una actividad muy linda, muy linda. ¿Cuántas personas están en el grupo, en el taller actualmente? Sí, somos aproximadamente 13 personas. Tenemos dos hilanderos, Ernesto y Ennis, que les mando un saludo, porque ellos siempre están escuchando Radio Nacional, igual que las chicas y van a estar al pie escuchando el programa. Y más o menos somos 13, creo aproximadamente somos 13 hilanderos. Ahora no ha crecido el número porque tampoco hemos podido dar talleres como para que la gente vaya y vea de qué se trata y por ahí a alguien le gusta y se queda. Es una actividad que te tiene que gustar el olor a lana porque no salís muy perfumada de ahí, más que con olor a lana, pero bueno, realmente es muy lindo. Y para que la gente conozca un poquito, cuando el taller se inició hace 10 años atrás, había creo que 10 ruedas y sillas. Hoy el taller tiene cargadoras, tiene ruedas eléctricas, tiene más ruedas a pedal, tiene su computadora, es decir, ha ido creciendo enormemente. Y bien a veces no parece mucho, pero para nosotros el crecimiento ha sido muy grande. Y ahora, gracias a Dios, empezaron con la ampliación del taller. Esta es una noticia para nosotras súper importante. Claro, eso iba a ser referencia porque cuántas veces escuchamos hablar de que buscaban un lugar, un lugar donde estar, poder tener todas las cosas para que no estén por ahí dando vueltas. Y finalmente ahora, bueno, tienen un lugar donde pueden trabajar cómodamente y aún buscando ampliar ese espacio. Y sí, donde nosotras estamos trabajando actualmente es un local que debe ser, no sé, 4 por 6. No tenemos baño, no tenemos agua, cosa que cuando queremos hacer, por ejemplo, los teñidos con tintes naturales, que también lo hacemos, tenemos que hacerlos en las casas porque ahí no tenemos espacio. Así que ahora nos van a ampliar, nos van a hacer un salón, que nosotras ya decimos que va a ser el salón de exposición y ventas. Vamos a tener un baño, una cocina, así que para nosotros este es un logro importantísimo. ¿Por ahora están trabajando únicamente con prendas confeccionadas con lana de oveja o piensan incursionar por allí con alguna otra fibra? Mirá, ya hicimos prendas con lana de guanaco. En una oportunidad nos mandaron desde un grupo de Río Negro, creo que era, este, lana de guanaco, así que estuvimos practicando el hilado, bastante más, no sé si es más complicado, pero como más detalles tiene, o la fibra es muy fina, entonces te cuesta mucho más el manejo de la fibra de guanaco. Este, todas, las integrantes, la mayoría, pudimos hilar lana de guanaco, muchas en uso, porque al tener una fibra tan fina, era más fácil hilarla en uso que en rueca para algunos, ¿no? Y confeccionamos prendas, pero ¿cuál es el problema? A veces la fibra de guanaco es muy cara, está valuada en dólares, y como sabemos, hoy para el argentino no es fácil comprar este tipo de prendas. Como, para que vos tengas idea, no sé, una boina en lana de guanaco, te sale alrededor de 4.000, 5.000 pesos, a veces no está al alcance para adquirir una prenda de ellas, así que tenemos algunas cosas hechas en fibra de guanaco, pero nos dedicamos mayormente a lo que es la lana de oveja. Bien, bueno, hablamos entonces un poco de las tareas del taller y algunas novedades que tienen. Vamos a promocionar un poco, si te parece, lo que es la marca. ¿Cuál es la marca de las prendas y qué significa? La marca es K-E-N-K. Es una palabra que voy a ir y significa lindo. Cuando recién comenzó el grupo, se tiró un par de nombres, y bueno, la mayoría eligió por este, se registró la marca y hoy ya tenemos nuestras etiquetas. Antes ya teníamos unos envoltores o las bolsas, bueno, más o menos las habíamos hecho imprimir con nuestra marca, pero ahora cada prenda que salga del taller va a salir con su etiqueta. Bien, bueno, para contarle a la gente que, bueno, quiera buscar y mirar un poco las novedades que tienen, que están subiendo ya las redes sociales, el Facebook es hilanderas, Kaman Somó, no sé si lo digo bien. Kaman Somó. Sí, sí, Kaman Somó. Bueno. Significa mujeres artesanas en la lengua mapuche. Bueno, yo le agradecemos mucho estos minutitos para contarnos las novedades, queríamos compartirlo con nuestra audiencia, y bueno, un poco resaltar también el trabajo que llevan adelante con tanto entusiasmo y compromiso, ¿no?, desde el taller. Así que agradecemos estos minutitos y les enviamos un saludo a todas las y los integrantes de este taller. Sí, Liliana, realmente las agradecidas somos nosotras, porque, bueno, es muy lindo que se pueda promocionar nuestra actividad. Ah, te cuento algo que me había quedado. Este fin de semana el grupo va, el parco del grupo participa de una feria que se realiza en Río Gallegos, que fuimos invitadas, el municipio nos ayuda a que podamos llegar, y a su vez van a llevar a una mercadería, algunos de los productos que tenemos, a un local comercial que se inauguró en el aeropuerto de Río Gallegos, que ya hay productores que están enviando ya hace un tiempito sus productos a ese local para la venta. Así que, bueno, es otra forma más que tenemos de promocionar lo que estemos. Bueno, son todas novedades muy importantes para el grupo entonces. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Viviana, por promocionar esto, que también es parte de nuestra cultura. Dejando enviarles un gran saludo a mis amigas hilanderas, que seguro todas están escuchando, porque todas son oyentes de Radio Nacional. Así que muchísimas gracias a ustedes por este espacio que nos dio. Bien, así estábamos en contacto en la mañana de Nacional y Voz, con la señora Yolanda Merelles, que ella es integrante del grupo de hilanderas, Kamang Somó, que, bueno, ya tiene, como nos decía, 10 años de existencia aquí en nuestra localidad, y con un crecimiento importante en cuanto a la tarea y la confección, y también el aprendizaje que están teniendo en este trabajo que llevan adelante.